Con el objetivo de promover la participación estudiantil, es que delegados y coordinadores de los consejos de participación realizan una recorrida por los liceos del departamento. En este entorno se confirmó la presencia este mes en Artigas de la Directora General del Consejo de Educación Secundaria. Hemos reiniciado todas las actividades, las visitas a los diferentes liceos del departamento. Ahora tenemos 12 liceos en el departamento de Artigas. Hemos visitado prácticamente que todos. Mañana estaremos en Bernabé Rivera. Y lo que nos mueve es, obviamente, promover la participación, tanto de estudiantes, a través de la elección de los delegados, la conformación de las mesas permanentes liceales, que la componen todos los delegados de cada institución educativa. Las mesas deben estar funcionando, porque ellos saben que tienen derecho a ser escuchados y a opinar en los temas referentes a la educación. Y también es la conformación de los consejos de participación, que como ustedes sabrán, ya lo hemos venido difundiendo, pero es bueno reiterar, lo integran dos docentes, dos padres, tres estudiantes, un funcionario no docente y un vecino. Como mínimo nueve miembros. Pueden ser más. Si son más, bienvenidos sean. Estamos todos para sumar a la educación. Y la noticia que tengo para darles es realmente algo muy significativo, como sin lugar a dudas se refiere a la presencia de la Directora General de Enseñanza Secundaria en Artigas. El próximo 19 de mayo, por lo menos está confirmada la visita, estará aquí la inspectora Celsa Puente, con el objetivo, ¿saben de qué? De reunirse con los chicos, de reunirse con las mesas permanentes liceales, con los delegados de todos los liceos del departamento, escuchar sus necesidades, sus preocupaciones, pero también las propuestas que ellos puedan realizarle. Y también quiere reunirse con los integrantes de los consejos de participación liceal. Deben estar funcionando, ella los viene a apoyar, viene a escuchar las necesidades. Y bueno, todos juntos vamos a tratar de que la educación realmente salga adelante. Señora, ¿es una iniciativa de la Directora General o es un planteo formulado por estas comisiones? Es una iniciativa de la Directora General Celsa Puente. Cuando ella asume el cargo, ustedes habrán oído que el objetivo de ella y la meta es visitar todos los liceos del país. Inclusive ella estuvo en Artigas, cuando el inicio de clases, tuvo una reunión con la sala de directores para dar todas las directivas, concernientes al año 2014, ¿verdad? Pero ahora viene, si bien a visitar los liceos 2, 3 y 4 de ciclo básico, que aún no lo había podido realizar, viene a reunirse con los estudiantes. Estamos haciendo gestiones para el lugar, que queremos un lugar emblemático de la democracia nuestra. Vamos a ver si realmente nos conceden. Y se los vamos a decir inmediatamente que esté concretado el lugar donde vamos a hacer la reunión con la directora. ¡Gracias! ¡Gracias!